CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡Hola chicos! ¡Soy Tom! ¡Y hoy tendremos que escapar del asesino! ¡El asesino es Tony Wesley! ¡Tengo mucho miedo! ¡Este payaso malvado te puede matar en cualquier momento! ¡Es increíble! ¡Has quedado! ¡Queda un minuto y medio para que pueda empezar a jugar! ¡El payaso malvado está matando a todo el mundo! ¡Qué miedo más el payaso! ¡Va a acabar con todos los niños del mundo! ¡Gracias mío! ¡Vamos a todos a todos! ¡Escapar por favor! ¡Es un auténtico asesino! ¡Es un asesino! ¡Tenemos que escapar chicos! ¡Cuidado! ¡Que viene malvado! ¡Vamos a estar en cualquier sitio! ¡Vamos a tener que escapar de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos a sentarnos aquí chicos! ¡Una parada malvado! ¡Vamos a acabar con él! ¡Lo voy a matar! ¡Vamos! ¡Están mis amigos! ¡Juntos nos enteramos ese payaso malvado! ¡Te vamos a matar! ¡Os vamos a matar a todos los asesinos del mundo! ¡Todo quedan 10 segundos, chicos! ¡Esto comienza! ¡Estoy listo! ¡A ver, ¿quién es el asesino? ¡Espera que no me ataca a mí! ¡Yo no quiero ser el asesino! ¡No! ¡¿Qué asesino es ese?! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¡No tiene muerto ese hombre! ¡Vaya! ¡Me puedo esconder aquí, chicos! ¡Cuidado! ¡Es Litter está ahí! ¡Cuidado! ¡Es un Litter Man! ¡Es un malvado! ¡No! ¡No me gusta nada, chicos! ¡Estoy aquí con maldados! ¡Tengo que salir aquí! ¡Tengo que salir aquí! ¡Ya acabó alguien! ¡No! ¡Lo he escapacado, chicos! ¡Hay que escapar! ¡No! ¡No me gusta nada, chicos! ¡Ajúdenme! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Vamos nos, niña! ¡Vamos, no! ¡No te quieres salir! ¡Que te va a matar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Cuidado! 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 ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar chicos! ¡No nos podemos quedar ahí! ¡Tengo miedo! ¡Me voy aquí a poner delante del pájaro! ¡Cuidado! ¡Escóndete! ¡Muy ayudada! ¡Está cójalo! ¡Cuidado! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡El lindón está ahí abajo! ¡Me voy a golpear! 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 ¡Que ha sido matado! ¡A ver si podemos escapar chicos! ¡Tenemos que escapar de este sitio! ¡No! ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Mejores! ¡Hemos vencido al asesino! ¡En 30 segundos viene un nuevo villano chicos! ¡Aquí hay cuchillo chicos! ¡Pero no necesito nada! ¡Yo soy un pariente chicos! ¡Ide sin armas! ¡Aquí está mi amiga! ¡Aquí está mi amiga! ¡Aquí está mi amiga! ¡Aquí está mi amiga! ¡Aquí está! ¡Lo estoy acomiando chicos! ¡Hay que tener cuidado con el asesino de nuevo! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los recitos parianos! ¡Cuidado! 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 ¡Tenemos que salir aquí chicos! ¡Vamos a conseguir a la chica! ¡Vamos a salirla! ¡Vamos! 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 ¡Escata! ¡Ya está aquí asesino! ¡Ya está enmascarado! ¡Ya está aquí que es el equipo! ¡Puede estar en cualquier parte chicos! ¡Aquí tened mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Escabamos! ¡Ah! ¡Se está escobriando! ¡Ah! ¡Por ahí puedo estar! ¡Cuidado! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ya hay que decirle Windsor! ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Ah! ¡No ha saltado a alguien! ¡Cuidado, cuidado, chicos, cuidado! ¡Hay que salir aquí, hay que salir aquí, hay que salir aquí! ¡No, no! ¡El chat! ¡No, no lo he atado! ¡No lo he atado, no lo he atado! ¡No, no lo he atado, amigo! ¡Me has ayudado! ¡Madre mía! ¡Bueno, a ver si puedo escapar, chicos! Si os ha gustado el video, no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal y nos vemos aquí en nuevos capítulos. ¡Voy a seguir jugando a ver si escapó! ¡No, no lo he atado! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay!» ¡Ay! Amén. Amén.